Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo más información con respecto al capítulo 1088 del manga de One Piece. Y es que Nakamas ya tenemos el primer resumen de este capítulo cortesía de Redon de Pirate King, así que todos los créditos para él. Agárrense Nakamas porque este capítulo viene épico. Comencemos. El capítulo 1088 se titulará Última Lección. Kobe usa un nuevo ataque llamado Honesty Impact. Ho-Sang crea una espada de hielo y apuñala a Garb mientras es rodeado por los piratas de Kurohige. Garb se ríe mientras su cuerpo se congela, muy parecido a lo que le pasó a Jaguar de Soul. El narrador dice lo siguiente. El héroe legendario Garb desapareció en Hashinosu, la isla pirata. Su destino, desconocido. En la última página del capítulo vemos que la marina ha llegado a la isla de Egghead. Y la mala noticia, como les había mencionado en el video anterior, es que la semana que viene hay descanso del manga de One Piece. Redon nos dice un par de cosas con respecto a este descanso, y es que tendremos un descanso luego de este capítulo, y también otro descanso de la revista luego del capítulo 1089. De igual forma, Redon nos menciona que el día de mañana no sabe si le será posible publicar el resumen completo del capítulo. Así que, bueno, si Redon no lo trae, trataré de hacerlo yo el día de mañana cuando salgan las imágenes de este capítulo filtradas. Nakamas, ¿qué les ha parecido este spoiler? Déjenme su opinión sobre los acontecimientos de este capítulo 1088, todo en la caja de comentarios. Sin duda alguna, para mí, es un capítulo épico. Si este video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo, y sin más que decir, ¡hasta la próxima!